Hola, te doy la bienvenida y el bienvenido en mi canal de YouTube de CREP Academy. En este canal, que empezó con el teatro, una consultoría dedicada al mundo de la hostelería, para ayudar a empresario o empresaria a mejorar su negocio o su empresa. Por lo mismo, también a mejorar su calidad de vida, su bienestar y su salud mental, a través de coaching o mentoring. Ahora, el canal es lo mismo, pero nos enfocamos en el mundo de las CREP. Hace tres décadas que me he dedicado al mundo de las CREP. Con mi propio negocio, he formado a más de 2.000 personas. Ante los míos, es lo que he ayudado. Y hoy he decidido de ayudar a formar a emprendedor, a emprendedora en este mundo. Los CREP es un mundo maravilloso para mí. Me hace vivir emoción. Me conecta con la gastronomía, que es una pasión. Con el público, la relación humana, que es para mí algo extraordinario. CREP es la primera escuela de habla hispana especializada en formar experto y experta en la elaboración de CREP, salada, dulce y gofres de manera profesional. CREP es un canal donde queremos formar una comunidad, donde nos ayudamos unos a los otros. Donde cada día hacemos un paso. Pregunta, escucha, pregunta, escucha. Lo que es fundamental es saber escuchar lo demás. Saber escuchar y abre tu mente puede llegar donde tú quieras. Suscríbete al canal. No cuesta nada escuchar ideas y descubrir conceptos nuevos. Y sobre todo, quiero que tú intentes vivir tu vida bajo tu propio criterio. Cumplir tu sueño. Lo que sea que es para ti es tu sueño, tu éxito. Por eso, mente abierta. Nos vemos.